Música Que bule mi gente como estamos Que una vez más Miren una aventura de pesca Si me escuchan Cansado es que venía corriendo Literalmente Y bueno esta vez venimos por las perchas Miren con puros plásticos Ahí está Aquí está mi hermano Está Gervasio Saludos Como estamos mi gente otra vez más aquí en el video De mi hermano Francisco Cárcamo C-Fishing Puro señalito Aquí está el amigo Gervasio Como estamos amigos Aquí miren pescando Dándole duro a los white perch Puro plástico Puro plástico señores Nada de camarones Nosotros vamos a los profesionales Eso Espero que se diviertan Que disfruten este corto video Y vamos a darle con todo Tómalo una foto Tómame una foto De vuelta vamos al base No pierdas el tiempo No, 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 no Tómame una foto Porque esta onda No lo puedo dejar ir así Mira esto Oye Está emocionado Yo nunca lo había visto así No, es que mira Mira esto Esto es un bus Ahí está la primera Está bonita En un lugar Que tenemos nosotros Miren Miren señores En vivo Y a todo color Que perchota Eso Eso Me regalaste La quería La quería poner A trabajar Porque no está trabajando Miren señores Ahí está la primera Recién llegando Mi modo Aquí la botina Esa es el árbol Por eso solo uno Le puse yo No, es que Yo los crie Muy estuñados Mira Miren señores Aquí en la orilla Le vienen a pegar Si Aquí te lo siguen todos No sabías De este puerto No, aquí no sabía Ya lo traía Bueno señores La Wipers Aquí en Maryland No tiene Límite de cantidad Así que Podemos llevar Las que queramos Pero También vamos a llevar Vamos a llevar A consideración Vamos a respetar El tamaño También Miren mi gente Para que Vean que Hace muy chiquita Pues En lo personal Yo no me las llevo Solo chulas Dije mi hermano Así como estas Mira Solo margaritas Dije don Alex Hey Que va Este Se apasa Miren gente Puras perchas De buen tamaño Eladrado Probalo No quiero Sacar de la duda Es que ahorita Aquí Ahorita Aquí Puedes tirar Cualquier señalo Y creo que Te le pegan Mira Donde llega Esta Se me cayó En el palo Como le pegan Estos señalitos Mira Ahí está Mira Bonita Percha Ahí está El señalito Mira Si siempre Pero ya sabes Donde Te mandé La dirección Que mi gente Aquí seguimos Es que solo cae Men Hay gritas Cuando estás Este estaba Enorme Este estaba Enorme Solo cae El pegón Que me dio Este Si Miren señores Yo les dije Que yo siempre Les voy a estar Mostrando Lo que yo uso Y ahí están Mira Señalitos Gracias a Dios Que todos Agarramos Y se marchó Tanta Ahí está De nuevo Está Gente Se me soltó A mí También Cuiden Los ojos Porque Estos Jigs Cuidado Con el palo Yo ya dejé Una trabada Allá Si Sírate Que la otra No me volaba Igual Que esta Es Ultralight Esta Hoy Si Hoy También Esta 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 Bonita Esta Ya Se va La Corriendo Dicen que aquí Cuando cae Llueve Dicen que la corriente Tapa todo esto Aquí Todo Se sale El agua No pues Todas mis varitas Hasta las regaladas Y las pagadas Vale la pena Tenerla Tienes que regalarme Una vara Doblete Tengo doblete Sacalo Sacalo Tengo doblete Mira bro Mira Que chulada Esta De arriba Se va Así se pesca En Maryland En El Salvador Otra 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 Mira Mira Pirati Ja 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 Se me fue Se te fue Yo creo que le pegan mas A si los grandes Con A los mas grandes Poniéndole dos No yo Bueno yo Yo ahorita Quiero Ahí sabes Mira Esta chiquita Amigo ahí No hay Ahí andan Ahí andan Van revueltos Si usted se va Yo voy a agarrar Por usted Y esa le llevo Aquí a la orilla Le vienen a pegar Y este rosadito Si le ha gustado Si le ha gustado No pero Sabes que sirve Aquí también Que nos han quitado El jeep También Si 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 En visa Ahí está Traigo ¿Me traes? No sé Si me llevas ¿Me traes? ¿Me traes? Esta ya se va No no es por eso Es que se traigan Y no tienen que estar Tocando culitos Aquí pura necesidad Miren gente Seguimos tirando Le plástico Uy bro Seguimos tirando Le plástico ¿Te haces a esta bro? Si hombre No No falla Ya tiro Gervasio Mi hermano Y yo Wow Esta está buena Esta está buena Es que yo quiero No Es que yo quiero No Es que Mediana No Quiero grande Este 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 Solo No 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 Esto Esto Que Que Bárbaro Estos Chavos No Fallan Tiros Solo Bonitas Otra Esa puede en ese mapa? si y temprano que tal? con tal que haya pescado va a agarrar por eso temprano temprano mire que yo en la mañana nunca he pescado mi hermano si espérate que no me la estan pegando mucho cambiale cambiale hay un palo grandisimo mira ese oscurito que esta ahi desde ahi hasta por alla tremendo palo y hasta el dia con Damián lo veiamos desde aca agua con la linea ahi traigo una linea traigo una linea desde ahi tiene que ser oscurito que esta ahi arbol todo esta ahi si un solo Jig si pero esta ahi esta mi gente no va a ponerle un poquito mas de peso yo ando uno 16 miren gente miren señores esta la gran gaja de pescado a puro señuelo puro Jig tirándole aqui que granete bro eso caja de carrete ya esto pierdo pero esta grande mira la orica si esta grande eso esta grande me que chulada tan grande esta donde esta el chato este que no esta jajaja vale la espera vale de buena la espera de que caiga una vez no 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 acomoda la mochila por ahi si jala bonito esta jala bonito esta jala bonito si como ellas vienen contra la corriente pues no pues el color el color les atrae a las grandes estas cañitas pequeñitas son perfectas para esto levantadas las hago desde alla levantadas las hago desde alla esta mi gente mira y ya ya Ahí andan Puras perros Otra vez? Ah pues lo estas dejando asentar mucho? Yo creo que haces un error mi Te distrae fíjate Si es que no fallo tiro No Ahí esta de trabación Mira pues Ya tengo miedo de trabación Andame en la corriente va? Si Este va? No esta muy chiquito Si Esa si No se si se va Esta hay una chiquitita que si pelea No ves asi se va Miren este mi hermano se hizo un master con el jig ya tambien Y son de sus primeras pescas? Si Tercer pesca aqui en este lugar Uhum Es que solo cae mi gente y lo agarran Solo cae el señuelo y se lo tragan Si Si Te fué? Que? No Ahí viene esta vez Ah pues ya este monkey meal es un accidente Oh si El monkey meal no falla cuando hay Si esta es tan bonita, ponerle color oscuro color oscuro quieren las grandes ponerle color oscuro porque yo puras parejas estoy sacando si esta ponerle color oscuro a la cm casa chequea de todos los que ando veni ver que yo ando veni ver que yo ando van a la parlo ya esta bajando la corriente ya esta bajando la corriente mira pero alla ando puedes ponerle color oscuro puras buenas mi gente buenas buenas perchas a parte de la pesca mi gente siento bien bonito estar pescando con mi hermano jiji no falla tiro tambien estos se van para el agua ya si son master con los jigs este mi hermano mira si esta voy a tener que socar se solto es asi jalaba me sacaba linea si me sacaba linea y esta como me dijiste y que te pago te acordas asi es asi mismo mira vienen juntas que bonita hay tambien hay gente hermosas estas si se las comen gracias a dios gracias a dios por esta bendición de pesca mi gente porque dios nos bendice como vuelvo y les repito aqui en maryland no tenemos límite de cantidad de perchas se reproducen exageradamente y claro no vamos a abusar de la de lo bueno de la pesca tambien pero cuando podemos tener una buena pesca es de aprovecharla mira si no te digo pues tienen color oscuro que chulada de pesca mire mi gente ahi esta el palo ahi esta ya lo agarro mira si pero estas zonas que se lo llevan debajo de la rama si estas son no ves como pelean a chiquita si la grande solo se jalan mira que mordido donde esta este señuelo ya ve y no lo saco ahi esta las hace y ya se lo tragan ahi esta aqui va aqui abajo le vino a dar este es el que quiere impulso papá si si porque si se tarda uno en levantarlo se traba si esta esta no esta no 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 las grandes se clavan solo de la orillita y las chiquitas se lo comen todo si ya que llegara el carro tuviera como una hora y media de ventaja de estar caminando si voy ay brother si se que las hagas ir ahi no yo no las dir ahi como no empujala para alla ahi esta esta si se va mira como se tragan y este señor es grande mira margarita ve para que disfrute el amigo como se llama danis el de la palabra mágica margarita yo creo que este stringer no no me va a aguantar ya puro roughish ya que las has escogido no tienes que echarla en una bolsa y va a tener bastante pescada y cuando me pones pila le pones curto y después va a llorar otra margarita ve otra margarita ve otra margarita ve otra margarita ve que pasa si chula la maica la poma la maica la poma la maica la poma por que? no porque dice que guarda un bate bien o no es bueno si si esto si es pesca para bros si esto si es pesca algún día uno va a pescar al poma junto si lo va a pescar bien si lo va a pescar y si lo va a pescar y lo va a pescar bien lo va a pescar y sabes cuánto pagué bro de 14 bolsas de esas a unos 50 están ahorita si 12 bolsas me dieron 96 dólares con micro las que se me llegaran abajo si o no que es mejor con plástico que con carnada no perdés chajazo que nada hay que estar poniendo ahí si no perdés chajazo y yo solo estaba a 3 pero yo dije porque no me hicieron ni yo se la voy y yo la voy y yo la voy y yo la voy y yo la voy y la voy ya joder el niño quiere hacer un un detalle ahí con los hormigas por eso miren gente que viene llegando el compadre y viene a matarlas también mira es solo bonita si pongale monkey milk con 1.16 ok un solo glick pongale cabecita rosada pero hay mucho trabaderos solo 1 ponerle aqui cerca a ti cerca mira compadre pongale monkey milk pero ande y hombre aquí nomas tiene estas barras si no las vas a llevar vos echamelas a mi o dale ahi al compadre donde estas? no me voy a grabar el juguete yo ahorita la voy a poner en la pila yo la estoy cogiendo donde esta? donde esta? con la leña que chulas yo no lo voy a buscar ¿crabajo antes? con el teléfono solo grabar solo grabar ponete las pilas apurese que el pique pasa si esta esta bonita trae tu linea solo asi compadre vamosle hoy si le agarro al compadre pero ya te dije no deje que se te siente ahi mire cuancho mire don juan se va juan con vos? pero dejamos de que crezca para el siguiente año de afuera hoy esta hoja dos yo pensé que era al otro lado ahi esta yo el dia que vine el domingo no me pude pasar ese palo estaba cubierto de agua yo no le dije que yo estaba hondo porque le dije que estaba allá cuando yo vine como dos partes levantado para que lo fueran a bajar y hace tiempo que nos para adelante ahi voy abajo yo uy esta me fue mal pero ahi voy a sacar uno este huevo mira uy si pero el que se acaste ahi esta ten cuidado cuando se pegan jiji yo creo que es por la paredita no juan déjalo asentar y despacito dale unos dos martillitos cuando se empiece al salón ya que no se trabaja puta esta es larga mira bro que es larga será hembra macho uy esta se va con juanillo ahi esta uy Juan te la voy a salir quebrando y la mía tambien asi no se espera porque no le quedan en la pincha mira es que vos lo dejas asentar tiene que dejarlo asentar compa pero poco uy Juan uy ahi esta ahi esta esta se va mil veces si hombre si quiera fuera aqui asi va asi va yo digo que asi no soltala que no se te vaya ahi para soltala bueno mi gente hasta aqui llego el video de ahora pues gracias a dios tuvimos una buena pesca miren aqui les voy a mostrar las capturas miren muy buenas capturas miren aqui esta el compadre mi hermano miren estos no paran de sacar un saludo un saludo a los primos un saludo a los primos un saludo a los primos un saludo para Maquibe y Luis Portillo que se vengan para el rio Pataxus que ya estan activas y suscríbanse al canal de Francisco Fitching y dejen su like miren mi hermano no para de sacarlas yo ya me tengo que ir y ya me despido con estas imágenes aqui recuerden siempre que vengamos a pescar llevemos nuestra basura Es importante que cuidemos nuestros lugares de pesca Así como son de buenos para pescar Así tenemos que ser de buenos para llevarlos la basura también Así que Dios les bendiga mi gente Nos vemos a la próxima y cuídense